Bueno, está bueno cómo se va renovando la esperanza de los hinchas. Más allá de que las realidades no son buenas, ni la de River, ni la de Boca. Bueno, ha llegado como siempre el momento del videíto de Internet, que lo ha llevado tan bien mi amigo Guillermo Paniza en estos últimos días al frente del noticiero, al cual le mandamos un gran abrazo porque nos está mirando desde su casa, tranquilo, feliz, al lado de su mujer, Guille. Esto es para vos, porque Guillermo me dijo, lo hice yo mucho mejor que vos. En definitiva, Germán, estás pintado. Puede tener razón. Fíjense, la verdad, estoy pintado. Le quiero mandar un gran saludo. Observen el trabajo que se han tomado. Se llama Nicolás Valese. Tiene 20 años y nos mandó esto a través de nuestra página web. Un dibujo, pero con una calidad. Esto está hecho digitalmente, obviamente. Y ese soy yo, claro. Qué ojos, ¿eh? Qué brillo tienen esos ojos. Y qué talento tiene Nicolás, por Dios. Lo queremos contratar a Nicolás Valese. Y él me parece que no quiere saber nada. Pero, la verdad, impresionante. Nicolás, muchas gracias. Y aprovecho para saludar a toda la gente que ha enviado su video de Internet para que nosotros lo mostremos y seguramente lo vamos a hacer. Y a todos aquellos que me han saludado este tiempo que estuve afuera de vacaciones. Lo más lindo que tienen las vacaciones es justamente poder disfrutarla. Lo peor es regresar. Pero acá estamos, ¿eh? De todas maneras, para acompañarlos. ¡Qué boquita! ¡Qué boquita! ¡Qué boquita! ¡Qué boquita! Bien, ¿eh? El tema es la capelu esa que tengo, ¿no? Esas pelucas tienen coditas. ¡Nico! Arreglame un poquito la peluca esa, por lo menos. ¡Qué boquita! Ahí me arreglo la corbata, la limpieza, el saco, los colores vivos, fuertes. Esa corbata es mía, ¿eh? No es de canje, nada. Esa es mía. Hoy la tendría que haber traído. Y esta vez me tendrías que haber avisado con tiempo y yo la buscaba. Me ponía exactamente la misma. No, no era la de la tarde. La tarde era otra. Esta la tengo en casa. Le contesto a él, no sepan disculparme. Pero no es la misma. De todas maneras, soy inestado bueno a tenerla ahora. Pero bueno. Ahí me aprueba un poquito el pelo, ¿no? Ah, no tiene arreglo. Listo. Y el logo de Telefe, el noticiero. Y ahí estamos, ¿eh? Con todo. Gracias, Nico. Qué bien me hiciste. Cosas que no se pueden arreglar, ¿no? Ni la computadora las pueden arreglar. Ahí está, la firma. Bien, Nicolás. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.